¿Qué pasa cubadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y volvemos a la mesa de los retos en este caso puede que se haya entendido mal incluso el título porque voy a resolver un cubo a ciegas pero esto no es la modalidad esta de competitivo de creo que se llama blind que básicamente es resolverlo sin mirar pero un cubo de rubik normal en este caso estamos hablando de un cubo de rubik adaptado creo que ahí podéis ver que es un cubo adaptado para personas con problemas de visión para poder resolverlo con el tacto y como veis es de la marca rubiks así que lo primero de todo quería dejar eso claro esto no es blind no voy a resolverlo de memoria sino que voy a usar el tacto voy a taparme los ojos y lo voy a resolver y vamos a ver cuánto tardaré por cierto aquí estáis viendo cinco horas y pico todavía está guardado el cronómetro de el 15x15 que para quien no lo vio pues en esta misma mesa sufrí resolviendo un 15x15 y bueno no hay más que decir aquí lo veis cinco horas y pico así que si alguien quiere verlo que se pase por el canal hace poco que lo publiqué o si no buscáis 15x15 cubio en youtube y os aparecerá os animo a que entre todos penséis retos a los que me tengan que enfrentar en esta mesa con cubos puzles lo que queráis vosotros así que dejádmelo en los comentarios y también yo creo que como ya es clásico en todos los retos reventéis este vídeo a likes a ver si llegamos a 20.000 likes y mientras lo estaba montando se me ha ocurrido que podemos jugar a un juego y es que en los comentarios vais a dejar cuánto tiempo creéis que voy a tardar cuidado porque ha estado a punto de caerse el ipad por favor es que claro muevo la mesa vale vosotros también vais a jugar porque los comentarios antes de ver el vídeo vais a dejar cuánto tiempo crees que voy a tardar pero para que tengáis una pequeña referencia ahora lo voy a resolver mirando para que veáis lo que suelo tardar con un cubo bueno suelo rondar el minuto para que os hagáis una idea en este caso estamos hablando de la marca rubik gira bastante mal no es de lo peor pero bueno quiero usar este mismo para que la referencia que tengáis sea lo más válida posible y además también usaré el método sólo principiantes porque es el que voy a usar cuando no vea porque no me quiero liar así que bueno yo creo que ahora se va a acercar a los dos minutos pero vamos a deshacerlo y vamos a ello vale vamos a darle a iniciar esto tampoco va a ser muy exacto sólo orientativo recuerdo que no soy speedcuber por si alguien que se espera aquí un tiempo súper bueno de hecho ya estoy aquí hablando bueno vamos a ello vale vamos a hacer la cruz blanca vale y ahí lo tendríamos a ver detener bueno pues más o menos entre que he ido a detener y que he estado hablando y demás un minuto y medio haceros la idea de que con este cubo mirando pero con método principiante sin que gira mal y demás un minuto y medio ahora es el momento en el que tenéis que bajar a los comentarios y decir cuánto creéis que voy a tardar en resolverlo con los ojos tapados que por cierto tengo aquí esto y simplemente tocando las formas yo lo diría pero no quiero alterar vuestra decisión porque si yo digo una cosa pues vais a atender por ahí así que me voy a callar yo no lo voy a decir por cierto quería tapar aquí para dejar yo las manos detrás y así asegurar que no veo pero entonces no puedo grabar con esta cámara así que bueno yo digo que no voy a mirar porque si no el reto no tendría ningún tipo de gracia pero quien quiera quererme bien y quien no pues es lo que hay vale lo tengo medio puesto vamos a aprovechar y darle y en lo que me coloco y eso pues igual estoy unos segundos ahí está me quiero asegurar que no veo nada aunque bueno miraré para otra parte de todas formas perfecto pues vamos a ello aquí tenemos cara blanca yo creo que vamos a empezar por la cara blanca espero que se vea también en la otra cámara porque es que claro no puedo comprobar nada ahora bueno pues esperaba demasiado porque ha sido un desastre lo que se ha grabado con la otra cámara así que lo dejo ahí arriba como algo auxiliar pero no os centréis mucho porque ya os digo que está todo el rato esquinado y bueno es lo que hay uff aquí tenemos uno y tiene el puntito hay que buscar el centro del puntito uff este centro del puntito y subimos perfecto tenemos una parte hecha siguiente vale la estimación que yo había hecho mentalmente creo que va se va a quedar corta eh voy a tardar más esto es complicadísimo a ver esto es otra eh esto es otra pero tiene una x y la x está no aquí hay un cuadrado está aquí tengo que conseguir sacarla ponerla de abajo a ver siempre vamos a intentar devolver para ver esto sigue bien vale 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 aquí hay otro blanco verdad esto es círculo estamos en el cuadrado aquí está el círculo devolvemos por si acaso claro el problema es que no estamos viendo que es lo que ya está hecho yo no sé si me lo cargo por lo tanto hay que hacer siempre movimientos de devolver y última arista por favor aquí cuadrado cuadrado veis bajo devuelvo y me la llevo al cuadrado que he hecho está perfecto no vale esquinas con blanco aquí y tiene puntito y cuadrado puntito y cuadrado va aquí si no me equivoco puntito uy que acabo de hacer pero no la he insertado esto no es un cuadrado que he hecho tenemos puntito y x y yo porque no tengo un cuadrado antes he tocado otra o puntito y x aquí aquí si que debería ir ah vale la he insertado espérate esta es la que había insertado pero como no veo el cubo me he ido a otro lado la orientación es horrible vale bueno pero ha salido bien vale 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 siguiente por favor esta esto que es esto es un círculo creo círculo cuadrado vamos a ir dando vueltas por aquí abajo círculo y cuadrado ahí está y lo tenemos en este lateral por lo tanto esta es la que hemos subido empieza a estar todo blanco y aquí no tengo que buscar la otra esquina aquí va aquí hay que dar un doble giro pero porque no está bien orientada ahí está ¿no? sí vale 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 venga espero que todo lo que he hecho esté bien por lo menos siguiente aristas hay que buscar aristas por aquí abajo que tengan que vale abajo son los puntitos no sé si lo podéis ver en la otra cámara espero que esté enfocando entonces tengo que buscar aquí aristas que no tengan esos puntos esta esto es un círculo y una X creo que es una X círculo X vale vuelvo aquí y ahora hay que hacer el algoritmo teniendo fe menos mal que también es algo que es memoria muscular ¿no? el tema este de los algoritmos ya después de tanto tiempo vale puntitos no nos no nos sirve aquí cuadrado circulito aquí tal cual vale perfecto tengo que decir que tengo hasta los ojos cerrados de lo que me aprieta esto así que es imposible que vea nada por si alguien se lo está preguntando que me despisto ¿qué más? puntitos aquí tengo puntito y X vale puntito y X perfecto entonces estamos bien es que es tener mucha fe esto después de estar acostumbrado a ver siempre pues claro por aquí X y un círculo ¿verdad? este iría por aquí pues estoy bien colocado madre mía que suerte estoy teniendo me haría mucha gracia que ahora cuando me quita la venda esté totalmente deshecho y yo en mi mente haya pensado que esté que lo estoy resolviendo esta no me sirve esta creo que es la última ¿no? el punto y la X no eso es un cuadrado ¿eh? pues sería aquí a ver por favor aquí vale no sé si lo estoy haciendo bien sinceramente tiene buena pinta ¿verdad? todas estas formas concuerdan y aquí ah vale que son X digo madre mía cuántas formas noto perfecto ahora pasaríamos a la otra cara esto va a ser raro ¿eh? esto va a ser muy raro de hacer ¿tengo la cruz hecha? ¿tengo la cruz hecha verdad? sí, 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 sí wow, no me lo creo vale siguiente paso es emparejar con los centros por ejemplo cuadrado, punto si aquí ponemos el puntito el cuadrado está bien X bien ¿en serio lo tengo ya? ¿círculo? sí, 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 sí está todo correcto pasamos a las esquinas venga ostras, qué suerte he tenido lo gracioso sería que ahora hubiera estado resuelto y no me esté dando cuenta pero no las esquinas fallan ¿verdad? sí, aquí tenemos puntito y cuadrado ¿cómo hago yo ahora para saber? ah cuadrado espérate la esquina es esta tenemos una X y un puntito aquí estamos en los puntos y tenemos círculo y X aquí tenemos cuadrado y círculo y esto son las X y los puntos no tenemos ninguna bien puesta pues lo aplicamos sobre cualquier sitio creo que las he comprobado todas, vaya ahora vale siempre comprobando que esté todo bien X esto es un cuadrado no, espera me estoy liando las esquinas, por favor vale X estoy en momento crítico porque claro, pensaba que tenía que estar orientadas pero no, que tontería puntito y cuadrado perfecto esta está en su sitio está en su sitio puntito también ¿eso quiere decir que están todas en su sitio ya? a ver X círculo cuadrado círculo está todo en su sitio solo hay que hacer bajo izquierda subo, recupero hay que orientarlas hay alguna no hay ninguna bien orientada ¿cómo consigo hacer esto ahora? más que nada bueno, yo creo que no vamos a intentarlo es la de los puntitos bajo izquierda subo, recupero bajo izquierda subo, recupero los tenemos arriba bajo izquierda subo, recupero bajo izquierda subo, recupero están a un lado bajo izquierda subo, recupero vale no es para tanto perfecto bajo izquierda subo, recupero bajo izquierda subo, recupero bajo izquierda subo, recupero bajo izquierda subo, recupero lo tengo y por último bajo izquierda subo, recupero bajo izquierda subo vale y espérate que esto no está resuelto porque hay que ponerlo bien puntito, puntito hecho 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 uy, el sol madre mía detener 8 minutos vale, dejadme un momento que vuelva a acostumbrar la vista al sol madre mía no pensaba que fuera tan exagerado esto es lo que pasa cuando llevas 20 días sin salir de casa y sales a la calle por primera vez pues 8.46 os voy a confesar que lo que yo iba a decir como estimación era menos iba a decir unos 5 minutos y pico tirando a 6 como mucho pero 8 ha sido bastante cuidado de todas formas estoy contento ahí podéis ver como ha quedado completamente resuelto a ver si ven los colores obviamente es complicado o sea aunque realmente creo que es un ejercicio que recomiendo hacer porque al final es divertido es algo totalmente nuevo resolver un 3x3 pero en tu mente con el tacto no sé cómo explicarlo cambia mucho a lo que estamos acostumbrados que es ya simplemente verlo, girarlo por si a alguien que le interesa este cubo dejaré el enlace de compra en la descripción si a alguien que se ha picado y quiere superar este tiempo que la verdad no os va a costar nada yo creo que sinceramente sin hablar yendo a tope a por ello podría mejorar bastante el tiempo pero bueno dentro de lo que cabe estoy contento por lo menos no he llegado 10 minutos en la descripción también dejaré los otros retos que he hecho el del 15x15 que lo resolví aquí también los 100 cubos de Rubik por si a alguien que se quiere entretener un rato y nada más espero que os suscribáis si sois de esas personas que me estáis viendo sin estar suscritos que le deis un buen like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!